Hola Saiyans, aquí volvemos con Dragonblocks y mi hermosa guadaña, si no han visto el video de como utilizar las posiciones dige de color y material dige se lo dejo en el comentario fijado, ya estamos en septiembre, y para los que no lo saben, los desarrolladores del juego publican códigos cada mes, códigos de revit, box, mejoras y demás, si no están al tanto pueden tratar de entrar al discord del desarrollador, o entren a mi discord que siempre lo tengo en la descripción, bueno vamos con los códigos, bueno, para el que no sabe como o donde poner los códigos, se van aquí a menú, luego configuraciones y le dan a reymen ver code que está por aquí abajo, aquí pondrán set 2022 freerevir, y le dan a reyrem, esto le dará 2 revir gratis, o sea, 2 revir gratis, eso es una super avanzada, pero si tienes poder acumulado, recomiendo que hagas ese revir y luego pongas el código. Bueno aquí hacemos lo mismo, configuración, le damos a reyvencode, y ponen set 2022 free skill reset. Como ven yo ya lo había puesto este código, esto lo que les dará es puntos de restablecimiento, de skill o habilidades, como ven yo tengo 8, un código bastante genial. Vamos con el otro código, este es otro código que da revir gratis, pondrán 300 mplies, este les da 2 revir y 3 skill reset, bastante genial. Bueno este es el último código, te da una recompensa, no se si sea random, pero ustedes prueben, pondrán un micro members, bastante genial, ya que llegamos a esta parte del video, me gustaría agradecer a la gente que me sigue y se queda hasta esta parte del video, me animan un montón, disfruten los códigos, ya no tengo más nada que decir, me voy.